Música Nunca nadie se imaginó que se nos llegara esta oportunidad de estos molinos que aprovechamos para aprovechar el aire porque nosotros aquí en la región el que perjudica es el aire Música Vemos como nuestra comunidad, sobre todo las orillas donde tienen los aerogeneradores muy muy cerca ya están perjudicando, perjudicando a la salud perjudicando la contaminación de nuestros pozos, del agua, de nuestro río Música Música Música